Y acá llegué con las cámaras de Rocío de Verano. Hoy te voy a mostrar una producción super hot. Estoy en el Alvar Building Club, el lugar elegido por las mejores marcas para hacer sus fotos para esta temporada 2015. No te pierdas los mejores cuerpos y las mejores instalaciones de Pinamar. Vení, acompáñame. ¿Sos un poquito exigente? ¿Qué les pedís a las chicas? Mirá, a mí me gusta que estén impecables. Me gusta jugar con lo sexy, pero a la vez con lo fino. No me gusta que sea muy burdo. A veces veo ciertas cosas como que me parecen muy explícitas. Considero que se puede jugar con lo sensual sin necesidad de mostrar todo. Y nada, me gusta eso. Me gusta la sensualidad de la mujer y a la vez que sea sexy, fuerte. ¿Cómo te cuidas? Yo entreno mucho. Casi todos los días a la semana voy al gimnasio y, bueno, dieta. Aunque me encanta comer de todo, chocolates, pero bueno. ¿Qué pasa con los hombres en Pinamar? Cuando ven este Lomaso, ¿están un poquito más tímidos? ¿Se animan a avanzarte? Están los tímidos que les cuesta, pero vos ves que se quieren acercar. Y, bueno, hay algunos que vienen de una a encararte. Pero, bueno, yo estoy en pareja, así que... Ay, está en pareja. Y, claro, con ese cuerpo, ¿cómo va a estar sola? Bueno, ¿y cómo es el tema de hacer fotos con poca ropa? ¿Es un poquito incómodo? ¿Te da vergüenza? La verdad que no. A mí me gusta. Ya estoy acostumbrada. Hice varias producciones. ¿Qué te dice el fotógrafo para que te relajes? ¿Te va tirando poses? ¿Cómo vas jugando? Sí, me tira poses y, aparte, bueno, cuando hay buena onda, todo, es como que es más fácil, ¿no? No es fácil posar con poca ropa. ¿Cómo te sentís con el tema? ¿Cómo la llevas? No, no, la verdad que me da un poquito de vergüenza, pero bueno, no importa. No me digas eso. La platea masculina se me acaba de desmayar. ¿Con este cuerpo sos un poquito tímida? Sí, un poquito sí. Sí, la verdad que sí. ¿Con novio? Con novio, sí. ¿Se pone celoso el novio cuando estás con poca ropa? No, le gusta. No molesta para nada, la verdad que es divino. ¿Y cómo te cuidás? ¿Cómo tenés ese lomo? Contanos a todas las mujeres de rocío de verano. ¿Te cuidás mucho, más en especial para hacer estas fotos? Mirá, trato de comer lo más sano posible, tampoco es que hago mucho. Y nada, un poco de ejercicio. Un poco, no solo a ti me dice como de todo y estoy así. No, como de todo, trato de cuidarme en lo que puedo, o sea, a ver, no sé, una pizza, una hamburguesa trato de evitarlo, pero después sí, estoy libre de todo, trato de comer lo que me gusta también. Muy bien, señor, entonces todo permitido, pizza, empanadas, todo, todo pero poquito. Bueno, te felicito, una vueltita para los chicos de rocío de verano. ¡Belleza, nene, belleza! Pero, se me acaba de desmayar toda la producción, se acaba de morir, ¿eh? Chicos, arriba que hay que seguir la nota. Y vamos a buscar a Andrea, que recién termina la producción espectacular, que ya vimos imágenes. Andrea, acá te estoy esperando con las cámaras de rocío de verano. ¿Cómo estás? Todo bien. ¡Qué dios abajo de esa cascada espectacular! ¿Cuándo llegaron a Pinamar y hasta cuándo se quedan? Llegamos el fin de semana y, bueno, ya está hoy, ya mañana nos volvemos. ¿Y cómo fue el trabajo en Pinamar? ¿Qué te dicen los chicos con ese cuerpo, con esa cara? Y, bueno, causó bastante revuelo, fotos, nos piden, así que, bueno. ¿Cómo viene el tema de novios? ¿Me contó un pajarito que hay algo por ahí? Sí, algo hay. ¿Algo hay? ¿Se puede decir? No, mejor no. Mejor, ¿no? ¿Se ríe el fotógrafo? No sé si algo tiene que ver. Sí, algo tiene que ver, pero bueno. ¿Enamorada? Sí, un poco, un poquito. Muy bien, el fotógrafo. Ahí ya tiene su pichín arrimado. Y me encuentro con Andrés Alamo, gerente del complejo Alvar Building Club. Todo el mundo, Andrés, habla del complejo. Contame de qué se trata, contame cuándo inauguró. Estamos muy contentos, estamos recién inaugurando el complejo y, bueno, apostamos a que vengan a las familias a conocernos. Tenemos la calidad total en los servicios, amenities desde spa, sala de juego, gimnasio, piletas interiores, exteriores, jacuzzi, departamentos de lujo, equipados con todo, para que el lugar sea un atractivo en sí mismo y pueda venir la gente todo el año. Somos un club de socios en el que las familias pueden venir todos los años a visitarnos en diferentes temporadas, con la posibilidad de venir a Pinamar o a cualquier lugar de los que tenemos afiliados intercambios. ¿Con quién tienen intercambios? Son 4.500 puntos que tenemos afiliados. Le iba a decir que me lo hago detalles, pero creo que no nos alcanza el programa. ¿4.000 puntos? 4.500 puntos que la gente puede optar por venir a Pinamar, a Miami, a Punta del Este y siempre con la calidad que nosotros estamos brindando. Siempre son complejos cinco estrellas, incluso tenemos en el Caribe, All Inclusive, cruceros y demás. Me encuentro con Víctor Villate, Relaciones Públicas de Alvar Building Club. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, la verdad que muy bien y teniéndote aquí con nosotros, Rocío, mucho mejor. El complejo es un complejo que tiene todos los servicios. Nosotros apuntamos a un relax total y siempre Pinamar para nosotros es el mejor balneario. Podemos ofrecerle todos los servicios. Todos los servicios. Contame, hay apart hotel y también hay edificio. Hay edificios, es un club para socios. En nuestro club para socios tenemos todas las modalidades. Bueno, y vamos a lo importante, porque vos sos el que sabe. ¿Los famosos eligen el Building Alvar Club? Eligen Alvar Building Club. Incluso te tenemos a vos y, bueno, por respeto a todos, no vamos a dar nombres, pero sí, nos visitan... ¡Miro, Víctor! Yo pensé que me ibas a decir la aposta. Yo sé que lo eligen porque está increíble este lugar. Es de primer nivel. Los felicito que sea todo con éxito porque está recién inaugurado, ¿no? Estamos recién inaugurados y, bueno, muy bienvenidos y los esperamos. Los esperamos a todos en Alvar Building Club. Muy bien, por nosotros somos vecinas. Vivimos las dos acá en el Alvar Building Club. Un lugar elegido por todo el mundo. Todos hablan, todos hablan. A vos sabés que a mí me lo habían recomendado y realmente me pareció increíble porque vine con mi familia. Es un lugar que tiene espacios para todos. Tengo una hija adolescente. Hay juegos para niños. La cafetería es divina. Me encantó la piscina, esa cubierta que está ahí. Que hoy fue elegida por una gran producción de fotos para fotografiar, ¿no? Los lugares. Sí, las chicas, diosas totales. Gracias por estar acá con nosotros. Y, bueno, nada, saludos a todos y los esperamos en la próxima. Muy bien, sigan con más Rocío de Verano. No, 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 no.